Eso y pues Calvillo Aguascalientes sin duda alguna también es pionero en hacer birria. Me encuentro con Don Jimán, ¿cómo está Don Jimán? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Oiga, pues la verdad que gusto que también sean parte de este video donde nos hemos dado cuenta también de pros y contras o cosas positivas, cosas negativas, el que ustedes estén dentro de un mercado. ¿También usted estuvo desde la calle del hambre? Sí, precisamente de allá nos cambiamos para acá. ¿Cuántos años vendiendo ya birria? Pues ya desde el 95. Desde el 95. ¿Cómo nace la idea? ¿A quién se le ocurrió hacer birria? ¿A quién le pasó la receta? Pues como dicen por ahí, echando a perderse el seño hundo. Nosotros mismos empezamos cuando precisamente yo antes era carnicero y mi hermano pues le dieron a cambio de una droga de carne que le debían un birriero, un taquero, pues mejor nos dio el puesto y mi hijo, mi hermano, en paz descanse, Goyo Salazar, dijo mi hijo, cálile vender birrias. No, es más, yo cuando iba a iniciar hasta me enfermé. ¿Por qué? ¿De los nervios? Sí, y cuando inicié dije, no, yo qué voy a saber. Y empecé y fue, me acuerdo que fue un sábado y ese día empecé a las 8 y a las 10 ya había acabado. Y de ahí dije, no, esto está bueno y de ahí, de ahí, de ahí, bendito sea mi Padre Dios. De esa noche fue lo que marcó la diferencia en su familia para todas las madrugadas despertarse y hacer birria, ¿verdad? Exactamente. La salsa, porque una birria sin una buena salsa no es birria tampoco. Sí, o sea... ¿De dónde viene la receta? ¿Usted también? De nosotros, de mi esposa y de mí. ¿Qué tipo de birria venden? Vendemos de, o sea, para aquí vendemos birria de res. Birria de res. Que siempre nos ha funcionado bien. ¡Qué padre! ¿Y el nombre de He-Man? Bueno, era de cuando yo estaba más niño que jugaba a béisbol. Una vez fuimos a jugar a Nochisclán, me acuerdo, y me puso un apodo, no sé si lo conozca, Javier Sausser, que es en el Mala Suerte. En el Mala Suerte. Él de ahí empezó, dijo, oye, oye, mételo a jugar, ya trae el poder, He-Man, y de ahí se me quedó. Ah, ¿de esa radionovela de He-Man? No, pues no sé, o sea que fue del deporte de Facebook, ya fue cuando empezó a salir que las caricaturas de He-Man. Ah, ok. De ahí viene. De ahí viene, y pues bueno, vaya que ya tiene muchísimos años. Calientita, eso sí, porque si no está la salsa caliente, le regresan el plato, don He-Man. No es birria, chequese nada más. ¡Qué rico! ¿Se les antojó? Pues véngase al mercado a disfrutarla. ¿Desde qué hora? Desde las 8. Desde las 8 de la mañana hasta que se acabe. Ok, ahí están, entonces pues todavía tenemos oportunidad, véngase, porque aquí se termina temprano. Pues muchas gracias, gracias. ¿Y quiere mandar algún saludo a don He-Man? Saludos a todos los que nos están viendo y a los extranjeros y todo que están por allá. Saludos de Calvillo a todos los de Calvillo Ranch. Invítelos a que vengan y se coman una buena birria. Ah, no, claro que sí, cuando gusten venir a Calvillo, aquí los esperamos en birrería He-Man. Gracias.